Muchas gracias a Chiapas porque nos da la oportunidad de decir que la salud es lo primero. De que en Chiapas pudiésemos sustentar, cambiar el modelo neoliberal de salud que ya tenía como componente importante y como ingrediente principal el tema de la corrupción. El presidente de la república va a hacer todo lo que esté de su parte para que el país no tenga desabasto de medicamentos. Es una renovación, una transformación de las conciencias. Y solo se podía dar todo este bienestar con un hombre que es humano y que ha caminado todo el país y que le pregunta a la gente qué es lo que necesita. Y le agradecemos mucho al presidente, a un presidente visionario que siempre estamos buscando ayudar a los que menos tienen, a los más pobres económicamente que estaban abandonados. Gobierno de Chiapas